Hola, ¿estás buscando un lugar maravilloso para visitar en el Paisaje Cultural Cafetero? Déjame te cuento. Palestina, Paisaje Cultural Cafetero, la colina iluminada de Caldas. Es un municipio ubicado en el centro del departamento de Caldas, a 46 kilómetros de Manizales. Se considera uno de los municipios más cafeteros del país. A continuación, conocerás algunos sitios turísticos. Una experiencia cafetera. Parque principal, Iglesia Santa Bárbara, Casa de la Cultura. Un paisaje asombroso. Museo Arqueológico de Palestina, Zona Valle de Sant'Águeda, Granja Casa Lúquera. Parque principal, para vivir una experiencia cafetera y disfrutar de un recorrido en Jil. Iglesia Santa Bárbara. Templo católico con un altar sencillo, ventanales mejor calados y vitrales que nos generen la impresión de una iglesia española colonial. Casa de la Cultura. Ubicada en la zona céntrica del casco urbano. Es una casa antigua con más de 100 años de existencia. Allí podrá encontrar la galería de personajes ilustres, exposición de artículos de siembra, café y mucho más. Museo Arqueológico de Palestina. Ubicado en el segundo piso de la Biblioteca Pública José Hernando Ramírez Arias. Donde se exhiben 700 pilas que pertenecieron a los indígenas pozos y quimbayas que tuvieron un asiento en esta región. Zona Valle de Sant'Águeda. En esta zona se encuentra un buen número de centros vacacionales y de descanso. Es el lugar más reconocido en torno al turismo del municipio. Granja Casa Lúquer. En este lugar se trabaja día a día para modernizar la tecnología de producción y de conservación de la calidad del cacao. Atrévete a descubrir cada rincón de Palestina. Un maravilloso lugar de nuestro paisaje cultural cafetero. Un maravilloso lugar de nuestro paisaje cultural cafetero.